Bienvenidos a Ricardo Visión Reino Unido vuelve a Eurovisión Junior En este caso en 2022 Y lo hace de manos de Freya Sky De 13 años Con la canción Lose My Head Vamos a verlo Bueno pues La Vuelta de Reino Unido Es muy buena la verdad Aunque pensaba que Iba a ser una balada Como las anteriores ediciones Las primeras ediciones Que no estuve acostumbrado a una balada Muy bonita Pero bueno vuelve con fuerza Con un temazo Que parece ser que En vez de 13 años Parece que la niña tiene como 19 años Y parece que La canción es Adulta Nos recuerda mucho Al Kami Kami De Malena No obstante Aunque no me gusten Esas similitudes Puedo destacar Que La canción Es muy buena Instrumentalmente Se pega Obviamente en la cabeza Después de la primera Escucha De la segunda De la tercera La verdad que Estructuralmente El videoclip Parece Ella adulta No me gusta mucho Que los niños sean Un poco adultos Pero bueno Partiendo la base Me gustaría verla A ella Cantando en directo Y a ver si Si se puede verla Pues cantar en directo En A ver como sale Pero es una niña Muy enérgica Que hace muchos TikTok Muchos bailes Y eso Si me gusta Creo que Reunido Apuesta fuerte En su vuelta Al certamen infantil Creo que Freya Tiene una Energía Muy bien Y creo Sinceramente Que Reunido Puede estar Entre los cinco Primeros puestos Es que Es una canción Pegadiza Es una canción Totalmente Fuerte La canción Habla de perder Mi cabeza Estribillo Se engancha Estructuralmente Está muy bien Creo que Ahora Lo que tienen que hacer Es estudiar La puesta en escena Que me imagino Que algunos bailes Que he visto Pues Será lo mismo Y bueno Pues Partiendo de la base Pues eso Mi puntuación Va a ser Un nueve Y explico Que el nueve Es porque Es una buena canción Comercialmente Creo que El marketing Ahora de Reunido Es que a través De las redes sociales Pues se haga Un baile Y Freya Pues Lo gestione De una forma Que Que los niños Pues hagan Ese baile Verdaderamente Lo veo También veo Que Va a ser Una Bruta Va a ser Una buena Actuación Y creo Sinceramente Que es Un temazo A ver Que tal La voz En directo Y ojalá Una buena Puesta En escena Así que Mucha suerte Reunido En tu vuelta Ya